grabando y estoy renderizando un vídeo también a la misma vez mientras grabo y hago todo esto estoy ahora mismo y en el día de hoy pero yo no te acuerda que hace el vídeo volvemos bueno chicos estamos de regreso aquí y porque soy de regreso yo mar qué haces jugando este juego y omar no puede ser como loco no qué haces me dio yo más no digo yo pero bueno lo mismo qué haces por qué estás aquí jugando esto cuando cuando este juego es bueno chico la razón por la que estoy de regreso nomás caí es porque hace dos años crucifiqué este juego por todas las redes sociales y por un vídeo que subí al canal creo que lo borré no estoy seguro lo buscaré si lo encuentro se lo pongo porque el juego era una basofía era una basofía era una porquería y recientemente han estado añadiendo cositas y yo pienso que si este juego lo hubiese sacado ahora nuevo pero nuevo nuevo sería uno de los más vendidos de este mes y probablemente del año está muy completo la gente obviamente tiene sus reservas con el juego pero yo les digo de verdad el juego tiene mucho pero que mucho por ofrecer así que lo que vamos a hacer en el día de hoy vamos a dar una vueltita vamos a volar en la nave creo que me falta motor de pulso cargar puedo cargar necesito pirita y tritio y el lanzamiento que necesitamos para el otro uranio y combustible de lanzamiento vamos a ver cuánto cuesta el combustible de lanzamiento cuesta una placa de metal una placa de metal la podemos hacer y damos 50 de polvo así que vamos a bajarnos vamos a explorar un poquito la zona a ver qué tal podemos identificar cosillas que para mí lo que más me gusta este juego es simplemente perderme descubriendo cosas me pierdo muy fuertemente haciendo esto sacando cada cosita recibiendo puntos por plantas y es que la verdad me gusta mucho en la exploración de este juego porque que necesitamos estamos carbón eso es oxígeno que vamos a coger para recuperar nuestra salud vital vamos a hacer en este momento tenemos que ir porque ese señor es un poco molesto si le gustaría que hiciera algún tipo de serie con esto yo encantado porque la verdad que estoy bastante viciadito así que vamos a vamos a irnos de aquí tenemos una nave por ahí cerca es como la zona donde estamos ahora mismo necesitamos encontrar el polvo de ferrita y necesito carbono para recargar el láser así que vamos a ver si tengo tengo carbono si puedo reemplazar en la multi herramienta puedo arreglar esto ahí está y vamos a extraer todo esto necesitamos 100 50 perdón para hacer una placa así que lo vamos a hacer ahora ahí está perfecto venimos aquí vamos a venir al exotraje y vamos a craftear por aquí una placa de metal y ahora podemos fabricar combustible para la nave y venimos aquí venimos aquí venimos a la nave y añadimos combustible solamente me falta añadir pirita y la pirita se encuentra y la pirita se encuentra por ahí vamos a ver si encontramos pirita eso es sodio ahí van unas cuantas naves y las más eso es sodio que se usa para eh descontaminar áreas vamos a explorar un poquitito del mapa explorar un poquito la zona ese es deuterio planta desconocida también marcamos por aquí y la escaneamos y la verdad que es increíble o sea para mí este juego es fácilmente me voy a viciar me estoy viciando de hecho tengo ocho o nueve horas diarias 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 los últimos tres días he estado jugando y por cierto disculpa que no hayan video que no haya habido video en los pasados días es que bueno estoy haciendo unas cositas pero tranquilos que ya por ahí se vienen directo y se vienen otras cositas a ver si en serio esto está también sin identificar vamos a identificar esto nos dan puntos y esos puntos los podemos usar para otras cositas quería traer el juego porque quería mostrarles a ustedes todo ferrita pura se requiere el modo mira 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 podemos marcar eres enemigo los animales nos dan mucha puntuación vamos a tengo que encontrar ferrita sodio la nave no eh eso es un poblado si vamos allá vamos a ver el poblado extrae cobre para construir el ordenador de base para extraer cobre necesitas un manipulador de terreno ok necesito hacer un manipulador de terreno metal cromático ordenador de base ok intensificador de señal y metal cromático necesito 40 de metal cromático para hacer eso entonces como hago el perdona aquí como hago lo que necesito ah mira ahora puedo hacer el sello hermético con carbón condensado ok pero necesito hacer lo que necesito para la misión que estoy haciendo ahora mismo es un manipulador de terreno para estar el cobre necesitan un manipulador de terreno para estar el cobre necesitan un manipulador de terreno selecciona manipulador de terreno selecciona el manipulador de terreno en el registro con la p es de la muerte herramienta de la muerte herramienta podemos instalar el manipulador de terreno nanotubos de carbono o que igual que necesitamos para los nanotubos de carbono exo traje para hacer los nanotubos de carbono necesitamos carbono obviamente yo como que estás pensando que van a necesitar vamos a darle hola eres la misma criatura si eres la misma criatura y eso también eso quiero marcarlo es una forma de vida peligrosa me dan 1600 también 500 bueno no está mal a no marqué lo que no era quiero marcar eso de ahí eso de ahí flora peligrosa perfecto entonces vamos a buscar el carbón que necesitamos necesitamos 100 más o menos vamos a necesitar como 7 carbonos más o menos entiendo yo hay una base perfecto vamos a hacer eso simplemente para que vean un poquito más del juego 18 vamos a hacer con eso un nanotubo y necesito hacer otro nanotubo y lo puedo hacer también y ahora podemos venir aquí a la nave a la muerte herramienta instalamos el manipulador activa el manipulador de terreno con la g usa el visor con la efe y la brújula para localizar depósitos de recursos usa el visor que usa el visor para localizar recursos artificiales ni en el depósito de cobre maquina dañada maquina dañada depósito de pirita perfecto vamos para allá y el manipulador de terreno se hace con la g hay la mao hay la mao no 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 dime que no vamos vamos a buscar el depósito de cobre por allá a ver dónde está el depósito de cobre era por aquí depósito de pirita depósito de cobre mantener para marcar tenemos eso marcado y vamos para allá descubrimos un material perfecto y el juego trata ahora mismo este planeta me gusta mucho disculpe voy a subir la cámara porque las condiciones son adecuadas para mí lo único que necesito es oxígeno y lo hay en grandes cantidades así que puedo utilizar para explorar un poquito más con calma la zona y todo eso esta es mi base hay una máquina dañada que necesito metal cromático y para el metal cromático necesito unas cuantas cositas así que el juego tiene mucho contenido y poco a poco van metiendo más y van intentando atraer más a la gente que a la gente que quiere volver al juego y yo creo que está muy bien obviamente que intenten atraer nuevos personas y le dio otra oportunidad porque un suscriptor me lo dijo me dijo yo no tienes que volver al tienes que volver a él al no man sky y yo y me fijé el comentario y dije como que está en serio hablando en serio esto es lo que me di cuenta y jugué y lo descargué otra vez unos 7 gigas o 8 gigas y que tampoco es muy pesado y va mucho mejor gráficamente va muchísimo mejor ahora mismo grabando y estoy renderizando un video también a la misma vez mientras grabo y hago todo esto estoy ahora mismo rondando los 60 fps clavados así que no va mal para considerar todo lo que estoy haciendo a la vez el juego se ve mucho mejor han mejorado mucho lo que es el aspecto gráfico lo que es el rendimiento también vamos hasta el cobre y después iremos al de pirita que lo necesitamos para el material mineral no identificado restaurador de salud hola ahí está marcamos las plantas ahí hay otro restaurador de salud pero vamos a ir hasta el cobre y ahí acabamos el video y ahora como tenemos vamos a venir aquí un poquito de oxígeno y ya estamos de regreso completamente podemos correr un poquitín ves el cobre ahí vamos a usar el manipulador para extraer el cobre necesitamos 80 de cobre para poder hacer el la herramienta que nos piden así que vamos allá vamos a hacer eso y con eso terminamos el video chicos el jetpack no es muy completo pero de que funciona funciona se necesita manipulador de terreno venimos aquí hacemos la G el cobre 005 vamos todo el cobre me lo llevo cuanto llevo de cobre nos llevamos todas las minas todas las minas perdón La mina La condición va muy bien Era algo que a mi me preocupaba mucho Yo pienso que este juego Eventualmente se convertirá En uno de los juegos que más Van a jugar a la gente que le gustan estos juegos Para mi me parece muy divertido Ya tenemos suficiente Así que Ahora tengo que ir a buscar Pirita Ahí estamos bien Vamos a Romper esto aquí para poder salir Y vamos a buscar con el marcador El de pirita Edificio desconocido Depósito de pirita Marcamos y vamos hacia allá Abandonamos la zona Y así continuamos Ok, es bueno, perfecto Perfecto, pues bueno Vamos a ir hasta Podemos hacer el Proceso de cobre para crear metal cromático Crea o despliega una refinería Desde el menú de construcción Perfecto, pues nada chicos Lo dejamos por aquí Yo espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Prender like, comentar, suscribirse Y recuerden chicos Pasado mañana Videito de Phantom Forces Así que nada Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!